Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adoroquido de tanto parecer Música Por las noches me pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lándida luz entre la oscuridad Música Dándote ha sido mujer No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Tanto más en mi corazón